Muy buenas mi gente bella y hermosa, hoy nos vamos a poner super creativos, así super, yo no, pintores porque el otro día, bueno de hecho, como hace unas semanas he querido hacer este video porque, o sea, me la paso en TikTok y en Instagram y veo un chorro de cosas super artísticas como gente haciendo vasos de cerámica o pinturas de esas personas que se pintan aquí las piernas y la mano y después como que se sienten en la pintura y se ve como demasiado cool pero eso no estaría muy pichita fin for me, no lo voy a hacer pero sí, o sea, he visto un chorro de cosas super chidas entonces me quedé con unas ganas intensas de por qué lo estoy viendo y no lo estoy haciendo aunque yo en la pintura y el arte me fascina mucho pero no soy tan buena porque pues, o sea, o sea, siento que si yo pinto en acuarelas se ve bonito pero si hago pinturas así como coloreando o a lápiz es como que, córtalo, ¿sabes? como que no, no la da entonces decidí comprar unas cosas en Michaels y por ahí Michaels es una tienda de arte que pues está bien chida entonces normalmente la mayoría de tiendas te dejan las cosas en el auto y pedí varias pinturas que me salieron super baratas y estoy super emocionada, no he abierto la bolsa porque, o sea, quería verla con ustedes so... ah, y justamente, o sea, literal como... antes de empezar, hace como cuatro años no pinto yo y literal esta es la última pintura que he hecho o sea, en su momento yo estaba muy orgullosa de ella porque pues es un cerezo y entonces yo todos los días la veía y yo dije, ay, está tan hermosa y después pensaba, ay, dentro de unos meses voy a decir, uy, qué cosa más fea pero pues hasta el día estoy orgullosa de que algo me salió bonito so... I'm like so happy voy a intentar que la pintura de hoy sea más bonita o sea, para mis ojos eso es bonito, ¿sabes? yo no sé de arte por eso eso se me hace como... ay, estoy tan orgullosa de mí, ¿no? y justamente ahorita voy a intentar hacer como... bueno, voy a intentar hacer lo que se puede hacer con las pinturas que compré lo que escuchan ahí son mis gatitos jugando con una botella de plástico en el pis porque, o sea, nosotros no compramos juguetes pero las locas esas nada más les gusta tener bolsas de plástico o botellitas o sea, no le pongan atención al sonido no se la puedo quitar va a decir como, óyeme ¿qué te pasa? o sea, whatever entonces esta es la lista de cosas que compré ya ella la mordió aquí como pueden ver todas estas cositas son sus dientecitos y sus garritas se fueron duro contra la cosa esa todo eso pero me salieron como a 79 centavos las pinturas lo cual está súper me da risa porque justamente compré las las cambas más chiquitas que pude haber encontrado mira, piraña, juega ay, está ahí acostada ¿ves estas cositas de aquí? ellos se acuestan ahí mira, está lindo compré las cosas más chiquitas del mundo esta es una bueno, brother comparación de comparación de esto que falta de respeto, ¿no? bueno, estas son dos aquí hay tres no sé porque sentía que sí sí bebé, te caíste no, se cayó justamente tenía la ven chiquita pobrecita que bueno que justamente había una una almohada en el piso los gatos no se caen de patas braceria se cayó de como de costado la baba esta esta es piraya en la mañana como que ella me quería comer o sea, es una sádica a veces no estamos aquí de hablar de mis gatos continuemos así, tengo estas cositas voy a ver en cuál de las tres decido dibujar dependiendo de qué es que no quería que mi error fuera tan grande ¿sabes? o sea siento que maybe dibujar en chiquito es más fácil so, tengo azul tengo un poquito de azul pálido creo que vamos a hacer a mí lo que voy a hacer es como como un sunset como un sunrise ese tipo de cosas con pistas brochitas se me hicieron muy bonitas o yo no sé de arte tampoco eso yo dije me qué más da para qué gastar en cosas súper caras y dual capaz y ni siquiera así que estoy haciendo con mi vida eso dije después al parecer compré este es torquesa como que los colores son todos los azules ah ya tenemos algo que no se sube esto es ¿prudú? ah plum eh plum plum no me acuerdo como se dice en español comenta como se dice plum en español es ah siento que recuerdo pero no me acuerdo bueno este le va a hacer negro tenemos fuchsia algunas personas le llaman fuchsia no sé no me gusta tanto esta pronunciación en México se pronuncia fuchsia y a algunas personas le dicen fuchsia fuchsia and I'm like I don't know suena como muy so comenta que es lo que te gusta más fuchsia fuchsia which cualquier persona su pronunciación que se me dé la gana ¿no? a mí que pero comenta tenemos rojo espero que les guste como estoy lanzando mis cosas violet blanco porque vi que es muy importante tener los los colores del rainbow y uno como para contra no no guarde no sé de qué estoy hablando después ay compré dos blancos yo de soquete con razón aquí me parece que compré dos de una uy no y tenemos azul verdoso bueno eso es todo comencemos pues ok so vi varios videos de cómo se hace estas cositas pero como que me intimidaban mucho y y y pues pues bueno dije ¿sabes qué? vamos a apagar los videos voy a intentar hacer me gusta la bolsa voy a intentar hacer lo que mejor pueda con esto algunas personas le ponen resina a la de esta cosita para para que no se sientan las las costuras aquí pero pues yo no soy profesional solo dije ¿para qué gasto en resina? es igual ¿qué más da? ay estoy muy me pegué estoy muy emocionada de pintar vamos a ver qué hermosuras puedo hacer aquí ok vamos a cambiar de de lugar porque como no tengo toda la cosita esa o podré pintar aquí así como ay sí vamos a pintar ahí perfecto solo vamos a hacer un cambio de cámara ok llevo aquí el rato pensando qué es lo que voy a hacer y no lo sé o sea estoy como que tantas ideas que I'm like bro llevo la de 48 minutos nada más pensando qué voy a hacer pero bueno ok iniciamos ahora sí conmigo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.